¿Qué es el caracol? Pues según todo lo que ha transmitido TV San Jorge, está mucho proliferado ese caracol africano y no ha visto acciones todavía de las partes ambientales. Posiblemente estarán estudiando para hacer alguna acción al respecto, pero en el momento no ha habido ninguna campaña publicitaria, ni en la radio, ni en la televisión. Hasta ahora me entero, no, no ha habido información ninguna. Me parece que no han actuado, porque es algo que se viene dando desde hace mucho rato aquí y no han tomado las medidas que lleven al control de, precisamente lo podríamos llamar de esa plaga. Pues yo digo que no, no han hecho las diferentes informaciones, porque yo personalmente no he escuchado nada sobre ese tema, no, no lo han informado.